Demencia Temporal, fin de la tarde de Cítrica Radio El movimiento teatral que está enlazado con la lucha y la reivindicación de la memoria de las abuelas de Plaza de Mayo Su nombre es Cristina Friedman Cristina, bienvenida a Demencia Temporal Esteban Chachio, Julio Otero, Juan Caboti ¿Cómo estás? Buenas tardes Hola, ¿cómo andan? Muy, muy bien Hola Cristina Bienvenida Contenta y nos arroja ¿Se escucha bien? Perfecto ¿Vos nos escuchas bien? Sí, yo nos escucho perfecto Pero me parece que había como un delay De todas maneras hay que acostumbrarte a estas nuevas formas de comunicación Yo ya tengo los auriculares Yo te veo como adaptada a esta comunicación Te veo como, casi te diría como en tu estudio, tu propio estudio de televisión Es que uno se pasa horas ahora en la pantalla ¿Viste? El otro día me contaban que ya se dice Voy a festejar mis cumpleaños Cumpleaños Acá escuchamos ¿Cómo era la...? ¿Cómo era la...? ¿Cómo? ¿Cumpamento? ¿Cumpamento? Que era un campamento por Zoom para los chicos ¿Casumento? ¿Casamiento por Zoom? Ya hay todo ¿Casamiento por Zoom? ¿Casamiento por Zoom? ¿Eso no lo escuché? Eso no ¿Cómo tampoco? ¿Cómo es? ¿Casumiento? 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 Tienen en el verano las obras de teatro en Carlos Paz Con todas, con el nombre, con el Zoom en la palabra Vamos a pensar bien Ojalá, ojalá se venga el teatro Estábamos hablando con Cristina Ojalá, ojalá Ojalá haya temporada de Carlos Paz En Mar del Plata y en todos lados Lo que venga, lo que sea Sí, 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 a full A full Cristina En este momento No, no, que justo en este contexto Es un teatro por la identidad Corregime si me equivoco Bastante particular El que se está desarrollando Porque bueno Va 100% por la fase virtual ¿Cómo te ha tomado en este proyecto tan lindo esta pandemia? Bueno, la verdad que como nos tomó a todes Tener que rearmar y reconfigurar absolutamente todo Al principio decíamos Bueno, vamos a esperar un poquito A ver cómo se acomoda Supongo, como todo el mundo Y después dijimos Bueno, justo este año cumplimos 20 años En Teatro por la Identidad Teníamos programado un año lleno de múltiples actividades Desde un congreso por la identidad Ciclos, fiestas Bueno, miles de actividades como hacemos siempre Pero obviamente de festejo de los 20 años Y a partir de todo esto dijimos Bueno, vamos a barajar y dar de nuevo Y surgió un proyecto muy lindo Muy interesante Que se llama Ocho formas de identidad Que se hizo un concurso abierto A todo y toda y todo Aquel que quiera participar Que se, a través de algunos tópicos Que tienen que ver con diferentes temas En estos primeros cuatro Se alargaron el tema de la música La comida Los objetos y los textos Contar una anécdota O un testimonio Mandar un video Mandar un whatsapp Había curadores Que el grupo de curadores Es Paula Marul Román Podolsky Y Mariel Asensio Ellos recibían todo el material Y seleccionaban por cada tema Íbamos a seleccionar seis Pero por suerte Digamos, en muchos de los temas Hubo mucho material Y se, de alguna manera Ficcionaba, ¿no? Se elegía después un director Con una actriz Todo virtual, por supuesto Y casero Y, bueno Se está pasando en estos momentos El primer tema El primer tópico Que es la música Y después todo esto termina En la semana Los lunes A las ocho de la noche Por Tepori Buenos Aires Que es nuestra red de Instagram Y por Facebook Se pasa un vivo Con alguien referente A cada tópico No sé yo Está Claudia Piñeiro Está el bicho Gómez Está Mariela Ahí no me voy a acordar El lunes Marilina Bertoli Marilina Bertoli Exactamente Sí, eso es el lunes que viene El 10 está Marilina Está Narda Lépez Con comida Ay, qué bonito Sí, está bueno Bueno Esto es totalmente nuevo Para nosotros La verdad que Nos costó Primero Mi generación Entender Todo el mecanismo De Instagram De esto De lo otro Que soy un Bodoque La verdad Es manera de aprender El 2020 Por favor Tenemos las neuronas Saliendo humo Por Dios No, imagínate Somos gente grande Entonces para la gente grande Nos cuesta mucho más Porque aparte Es un lenguaje Totalmente nuevo Este Para muchos Muchas Entonces bueno Es también Meterse en eso Que yo decía Che, a mí me lo tienen que Traducir subtitular Porque no Caso Uno ¿Está bien? Ahí corregí la Bueno Sí, te vemos perfecto Es un plano precioso Yo le dije ¿Viste? Le dije Para mí ya está como Tiene su estudio de televisión En la casa Anda a ver a Lozano Que tiene su editorio Sí Perfecto Bueno Así que Estamos en eso Estamos con podcast También Epa Porque teníamos Un programa de radio Sí, sí Teníamos un programa de radio Hace ya dos años Y bueno Lo tuvimos que También Lo tuvimos que Reayornar Y Estamos Haciendo podcast Con la temática Es el día después De la pandemia ¿No? Pero siempre Ah, qué lindo Me gusta Sí El día después A ver Este Que 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 fantaseamos Con el día después ¿No? Y Cristina No, porque mencionabas Justamente Gente como Narda Lepes Por ejemplo Que uno lo tiene asociado Ah, bueno Gastronomía Y que de golpe Olvicho Gómez Ah, bueno Actuación Arte Clown Y sin embargo No, aparecen Comprometides En una causa Sumamente Importante Histórica Para el país Como es La de abuelas ¿Cómo ves Esa Arriba de gente De diferentes universos De diferentes planetas A esta A esta causa ¿Por qué crees que se da Y cómo se da En tu opinión? Yo La verdad que nosotros Nosotres También hay que meter la E Son muchas cosas Hay que aprender Tanto, tanto Nosotres Este Realmente Bueno Son 20 años De trabajo Ininterrumpido De hacer ciclos De hacer De distintos formatos ¿No? Siempre vamos Como Apostando A algo A algo Mejor O diferente O abrir 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 Para llegar A distintos Públicos Porque todavía Faltan 400 Personas Que no saben Cuál es su Verdadera identidad Creo que el objetivo De abuelas Es algo tan Noble Tan justo Tan Este Básico De la identidad Del ser humano Que yo creo Que nadie Podría Oponerse A saber Cuál es su Historia Y cuál es su Verdad Entonces Realmente Nosotros Tenemos una Adhesión Muy Pero muy Muy grande Salvo Aquellas personas Que han Negado Lo que ha Pasado Acá en la época De la dictadura O que Bueno Que por suerte Es una minoría Que por suerte No es la mayoría Realmente Tenemos una Adhesión Absoluta Con respecto A lo que se hace Desinteresada La gente Quiere participar Y de hecho Nadie Pero es muy raro Que alguien te diga No No voy a participar Entonces Bueno Eso hace que Bueno Lleguemos A todas las disciplinas Que podemos Obviamente Vinculadas En este caso Estamos haciendo Por Instagram Y como estamos Haciendo los tópicos Bueno Con la comida La llamamos San Arra Lépez Y dijo que sí Y este Y el bicho Siempre ha colaborado Con Teatro por la Identidad Por ejemplo Y así Bueno Te puedo hacer Una lista Enorme De gente Que siempre Nos ofrecen Su colaboración Que están a disposición Que nos dicen Llámenos O llámenme Y la verdad Que Es Es muy Reconfortante Sentir que No te digo Que es el 100% Pero el 99% De la gente Adhiere A esto A esta movida Que estamos haciendo Desde el teatro Y que aparte Ya hace tanto tiempo Son 20 años Qué lindo Cristina Lo de Marilina El lunes Ella va a tocar en vivo O va a ser Como un streaming de música O va a ser una charla No, va a ser una charla Que no sabemos Cómo se va a desarrollar Si ella va a tocar Sería buenísimo Nos encantaría Porque me vas a acordar A los últimos años Que estuve yendo Había algo de música Siempre 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 Que había Los últimos que vieran Todos monólogos Y en el medio Lo vi a Estreban Morgado una vez Sí Sí Vos fuiste idénticos Idénticos es uno De los formatos De Teatro por la Identidad Que es hermoso La verdad que Es precioso Lo que sucede En el escenario No se excede El hecho teatral Bueno Si vos estuviste No sé si fuiste Al Nacional O a qué teatro fuiste Fui al Multiteatro Fui con mi Fui re lindo Ese año fui dos veces Porque fui con mi colegio También Y después Cuando iba a la secundaria Y fui al del Nacional También Claro Me pareció Un programón total Me dieron mucho ganas Estaban muy buenos Los monólogos Han ido a escuelas Y a todo tipo de lugares Con Teatro por la Identidad Una movida Totalmente Seguimos yendo Tenemos el Teatro por la Identidad Itinerante Hemos llegado a ir A las fuerzas Hemos ido a la policía Prefectura Ejército No, no Fuerte Fuerte Pero fue increíble La experiencia Sí, sí Tenemos un área De Teatro por la Identidad Que es Teatro por la Identidad Itinerante Donde vamos A escuelas Pero muchísimas Muchísimas escuelas Y también Muchísimas escuelas Que vienen a ver Los espectáculos De Teatro por la Identidad Y escuelas Que Por ejemplo Los chiques Nunca conocieron Un teatro Entonces Como nosotros No cobramos entrada Como ese De acceso libre Y gratuito Es la posibilidad Que tienen De entrar Y conocer Un teatro En capital Que eso es buenísimo Y de ver Y de ver Bueno Lo que Bueno Lo que viste vos Por ejemplo Que fue idéntico Que es hermoso Lo que pasa Arriba del escenario Siempre Terminamos Con un nieto O nieta Que cuenta Cómo fue recuperar Su identidad Y qué le pasó Y bueno Y siempre hay Un actriz Un actor Alguien invitado Al comienzo Que también lee La carta institucional De Teatro por la Identidad Digamos que Es este Un combo Donde Pasan muchas cosas La música Siempre está presente Siempre Y siempre Siempre con una enorme Convocatoria Siempre que fui Había La riquísima escuela La gente que se quedaba afuera Sí Sí Es increíble Nosotros cada año decimos Ay Qué pasará Vendrá gente No me entrás Y al final se llena Cristina ¿Estás Desde el principio En Teatro por la Identidad? Soy una de las fundadoras De Teatro por la Identidad Desde el Rojas O sea Sos del grupo fundador Sí Impresionante O sea Tenés toda la historia Del ciclo En tu cuerpo Y en tu cabeza Y en tu corazón Sí Jamás Pensamos Que íbamos a durar 20 años ¿Te imaginas Que era Una función Y ahí se terminaba Y bueno Fue sucediendo Lo que sucedió El Rojas También Iba a ser Un lunes Se llenó Se repitieron las funciones Siguió todo el año Y después Bueno Los ciclos En muchas salas Simultáneamente Realmente fue Muy sorprendente Todo lo que nos fue pasando Y cómo fuimos creciendo Y después Bueno Y así Hoy Cumpliendo 20 años La verdad ¿Qué es lo que más te emocionó En estos 20 años? Si tuvieras que decir Alguna anécdota Algún día especial Algo Ya estarán muchas Muchísimas Muchísimas Cada recuperación De cada niete Que aparece Es muy fuerte Para todos nosotros Porque Uno no sabe Si estuvo o no O si tuvo que ver o no Pero sí sabemos Que muchos Muchísimos No te voy a decir La mayoría de ellos Pasaron por teatro Por la identidad Wow Entonces Sí No es que teatro Por la identidad O sí No Son cosas que Que dan También En cada une Y no Nosotros Tampoco averiguamos Pero sí Tenemos muchísimo Contacto Con muchísimos nietes Y Han pasado Por teatro Por la identidad Y esto Los ha ayudado O sea Entonces Cada recuperación Restitución De De cada niete Tainieto Para nosotros Es realmente Muy conmocionante Cuando nosotros Empezamos A hacer teatro Por la identidad Las abuelas Estaban muy solas Piensen En 20 años Atrás No estaba puesto En agenda El tema De los derechos Humanos No se hablaba De los derechos Humanos Estaba todavía La obediencia De vida Y el punto Final Era una época Muy diferente Un país Destrozado Por el menemismo Destrozado En la política De derechos humanos Un horror Exactamente Entonces cuando Empezamos Empezamos En una soledad Absoluta Imagínate las abuelas Que ya hace más de 40 años Que viven Viven luchando Y que lamentablemente Están partiendo Porque están Muy muy grandes Las abuelas Ayer Antes de ayer Murió una De otra abuela más Aida Que siempre venía A las funciones De teatro Por la identidad Y la verdad Que es Muy desgarrador Por suerte Aida Pudo encontrar A su nieto Pero bueno Hay muchas Que todavía No lo han encontrado Ni a sus nietas Ni a sus nietos Entonces El tiempo Apremia Urge Para concretar Ese abrazo Tan deseado Pero por eso te decía Bueno Ni hablar Cuando se encontró Se restituyó El nieto de Estela Por ejemplo Que fue una conmusión Claro No solamente A nivel nacional Sino internacional Pero hay muchísimas Anécdotas Que siempre terminamos Llorando Porque nos emocionan El llanto fácil Por cualquier situación Vinculada a la identidad O a estas cuestiones Te pone Yo te escucho hablar Solamente Y ya me pone Piel de gallina Sin parar Y las poquitas cosas Que vi a esta obra De teatro Por la identidad Ya lloré Como un marrano De lo que están haciendo ahora Porque aparte Es linda la idea Y es emocionante También el cruce Entre la música Y las anécdotas Y entender la identidad Como todas esas cosas Es muy muy emocionante Bueno En el caso Del nieto De Estela También la música Tenía que ver Él estaba vinculado Estaba vinculado Al movimiento No sé si De la parte teatral Creo que no Pero de la parte musical Él estaba vinculado Antes de saber Su verdadera identidad Creo que es así Sí Porque A ver Empezó Después estuvo Música por la identidad Danza por la identidad Televisión por la identidad Donde nosotros tuvimos mucho que ver También Tango Todo por la identidad Todo por la identidad Todo por la identidad Todo por la identidad Está muy bien Está muy bien Pero claro que está muy bien Por supuesto Pero Los únicos que hemos Primero Armado como una Una organización Un sistema Este Independiente En el sentido En el mejor sentido De la palabra ¿No? Que podemos Que marchamos Y que fue Ininterrumpido Fue teatro por la identidad Es teatro por la identidad ¿Y por qué? Y porque todos venimos Del teatro independiente Entonces ya sabemos Que tenemos que Cortar la entrada Poner un clavo Poner la silla Hacer todo ¿No? Porque es así El teatro independiente Es así Entonces Por eso creo que también Teatro por la identidad Ha podido Subsistir a través De todos estos años Porque tenemos Esa Esa raíz Tan Noble ¿No? Que esa identidad Autogestiva Autogestión Construcción Lazos Así es Lo hablamos mucho acá Cuando hablamos con Actores Teatreros Que ahora El actor Encerrado en su casa En esta cuarentena Con esa capacidad Autogestión Bueno, no sé Nos tiramos de cabeza Al audiovisual Ya Hacemos lo que sea Claro Dice que enseguida Salen propuestas Porque no te puedes Carqueta No Entonces Enseguida Se surge 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 Y eso está buenísimo Porque alimenta el alma Es así No hay con que darle Y Cristina También algo que mencionaba Estamos dialogando Con Cristina Friedman Es una de las organizadoras Es miembro fundacional De Teatro por la identidad El grupo artístico Que junto a las abuelas De Plaza de Mayo Reivindica la memoria Esa lucha Por quienes Aún no conocen Su identidad Mencionabas Que iban a Que van a escuelas Mencionabas también Lamentablemente Que algunas abuelas Se nos van Por el paso del tiempo Por la naturaleza Por lo que sucede ¿Cómo ves Esa transición A los que somos De generaciones Que quizá Nacimos Con el punto final Crecimos Con el cuadro de Viera Bajándose Con las políticas De derechos humanos Durante el kirchnerismo Que ahora bueno Atravesamos el macrismo Estamos en la actualidad Con todo esto ¿Cómo ves esa transición A las nuevas generaciones Del tamaño mensaje Que se transmite De la abuela ¿Cómo ves eso? Mirá La verdad que Para mí es maravilloso A mí me pasan Varias cosas El último El año pasado Que hicimos también Idénticos En el Nacional Que los llenábamos Venían Chicas que decían No, yo Cuando era chica Venía Ahora tengo 18 años Entonces Como que me impresionó Dije Guau ¿Viste? Cuando era chica Ahora 20 años Y como que Fueron Siendo público ¿No? De Teatro por la Identidad Y pasaron 20 años Pero las veo Por ejemplo Fuimos a escuelas Donde Una escuela de danza Una escuela secundaria Hermosa Y el día que llegamos Itinerando Con dos obras Estaban ensayando Los chiques La marcha de la bronca Bailada Guau Y maravilloso Pero No te puedo explicar Lo que era Entonces yo A mí se me caían Las lágrimas Porque Decía Pero Mirá estas chicas Aparte Chicas y chicos Chiques La fuerza que tenían Y el nivel de conciencia Hay un nivel de conciencia Realmente Y un nivel de discusión Muy interesante En las nuevas generaciones Muy interesante Y muy atentes A todo lo que está pasando Y bueno Nos quedamos Todes impresionados Y los invitamos A que vengan Al Nacional Y vinieron a hacer Esa Esa La danza De la marcha De la bronca Porque nosotros Nosotros la tocamos Siempre la marcha De la bronca Además Borgado Si hay un tema Que pone Todas las veces En la marcha De la bronca Y Los invitamos A que vengan Y vinieron los chiques Y estaban Pero Eran como Treinta arriba Del escenario Que En un momento Dije Ay Acá Como Acá Siempre nos metemos En merengenales Pero salimos A irosos Y fue Tremendo Fue tremendo Como también En un momento Vinieron todos Los chicos De Gear ¿No? Y se Cantaron Una de las canciones De Gear Y nos pasan Esas cosas Como que También Vamos viendo En el momento Que 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 está pasando Y Lo incorporamos Pero yo creo Que las nuevas generaciones Vienen Con una cabeza Muy Muy copada Muy abierta Y Realmente Este Con muchas ganas De participar En los debates Que se arman En los lugares Donde vamos También hacemos Ciclos De itinerantes En la casa De las abuelas En la ex ESMA Y Las preguntas De los chicos Y las chicas Realmente son Muy movilizantes Y muy conmocionantes A mí me Me parece Maravilloso Lo que está pasando Sobre todo Los que han transitado Por Digamos No participaron Por suerte No vivieron La época De la dictadura Y Por suerte Yo la viví Y la padecí Pero Están Con otra cabeza Con otra cabeza Y con Muchas ganas De hacer Entonces me parece Y saber Y conocer Entonces me parece Muy Muy Aspicioso Lo que viene ¿No? No, no El lunes Que abrimos El lunes Que abrimos Hicimos un vivo Estábamos todos Ahí en Instagram Que se yo Y yo digo Ay, que falta Nos hace La botella de vino Y la pizza El vino La pizza El abrazo Viste Y decía Ay, por favor Por favor Ir a comer Algo Todos juntos Digo Ay, por favor Que falta Sí, sí, sí Decíamos todos Pero bueno Ya volveremos Creo que ya Volveremos al abrazo Por supuesto Ahora Será virtual Pero Pero vamos a Vamos a volver Vamos Vamos a volver Vamos a volver Vamos ¿En qué En qué basas Tu esperanza Cristina Cuando necesitas Así agarrarte De una imagen Que te resulte Que te dé fuerza Que te dé ganas De De luchar Cada día Mira En lo Con respecto A ver En general Me imagino Nunca paré De 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 hacer Cosas En esta Pandemia Que Por ejemplo Nunca Paramos En Teatro Por la Entidad Seguimos Habremos Dejado De Funcionar Una Semana Ponele Pero Enseguida Empezamos Con el Sub Enseguida Seguimos Con las Reuniones Enseguida Este Implementamos Y Este Primero Que Siempre Si voy A lo Específico De Teatro Por la Identidad Siempre Pienso Que Siempre Cuando Digamos Tengo Estoy como Medio Un bajón O digo Uy Que O me agarran Esas Esos ataques Así Que me Pasan Obvio Siempre Pienso En las Abuelas Y Siempre Son El Norte Porque La verdad Que No sé Si hay Una Movida Así A nivel Internacional Si Realmente Es Tan Increíble Lo que Ellas Han Hecho Y Lo que Siguen Haciendo Entonces Digo Bueno Si Estas Mujeres Han Hecho Emponderadas Han Hecho Y Siguen Haciendo Lo que Hacen Como Que Uno No Tiene Lugar Para Quejarse O Para Ponerse Mal Porque Siguen Adelante Y La Siguen Batallando Y Con Sus Noventa y Pico O Echentipico De Años Algunas Hasta Más De Cien Porque Es Así Siguen Batallando Entonces Uno Dice No Me Tengo Que Correr De Este Lugar Y De Verdad Si Vamos A Teatro Por La Entidad Para Mí Son Un Faro Son Un Faro ¿No? Muchas Han Encontrado A sus Nietes Y Siguen Todo El Tiempo Batallando Para Para Encontrar Hasta El Último Nieto O Nieta Si Porque A esta Altura Son Los Nietos De Todas Me Imagino Exactamente Entonces Y si Creo Que Eso También Las Ha Salvado De Tanto Dolor De Tanto De Tanto No Es Imposible De Describir Una Que Es Madre Y Que Es Abuela Yo Ya Soy Abuela Y Me Pongo A Pensar En Lo Que Ellas Han Padecido Y Realmente Es Insoportable El Dolor Y Creo Que Estar Juntas Ha He He Que Que Ese Dolor Se Convierta En Abrazo Y Se Convierta Digamos En Fuerza Para Seguir Peleándola Entonces Con Respecto A Eso Cuando Decaigo Un Poquito Digo No 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 Hay Derecho Me Pasa Eso Me Pego Sola No 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 Hay Derecho Algo Que Siempre Se Alienta Hacer De De Los Medios En Estas Siempre Se Tiene Que Hacer Pero En Estas Entrevistas Aún Más Porque Coincido Con Julio La piel De Gallina Y Nudo La Garganta Y Motivados También Porque También Es Una Lucha Que Las Abuelas Hacen Con Honradez Con Alegría Con Memoria Abuelas punto org punto ar Si Tienes dudas Sobre tu identidad Si crees si vos o algún conocido y crees que tiene dudas sobre su identidad que puede ser un niño niña niña apropiado durante la última dictadura abuelas punto org punto ar imagino que también hay números de contacto pero actualmente por la situación la página podría ser el medio más directo para tener todos los enlaces no Si la página es lo mejor ahora punto abuelas exactamente aquí en twitter arroba abuelas difusión no hay programa no hay emisora no hay medio para abarcar semejante pedazo de historia y de emoción porque nos emociona Cristina pero lo que haces es imprescindible realmente por supuesto por si alguien se está sumando ahora por si alguien está curioso por si alguien ya quiere ir a manigear donde podemos encontrar como querés repetir las redes querés repetir lo que quieras cosas que nadie se queda fuera de esto tan lindo que estás armando en instagram te por y t x y buenos aires en facebook arroba arroba en instagram en facebook también se arroba pero bueno teatro por la identidad y la la por con una x porque se replica en facebook también pero viste que facebook es para lo más grande instagram para lo más pendejo y ya no tengo una menor idea para quién es los chicos los chicos se fueron de facebook cuando entraron las abuelas las profes de la escuela las madres le empezaron a comentar la foto que lindo mi nietito yo dije un beso enorme yo me voy de acá hasta mañana hasta mañana y se fueron a instagram bueno ahora están con el el tiktok que ya estamos entrando los mayores a tiktok así que se van a ir de ahí también y siempre van a estar escapándose en alguna red nueva donde nosotros no los podamos arruinar sus publicaciones exactamente y sí y lo bien que hacen y lo bien que hacen y lo bien que hacen armar su su propio lugar su identidad su identidad su identidad en instagram acá hay uno con anita garibaldi sí amiga de la casa sí sí un montón de amigos están hermoso hoy estrena maría marul y fernando lacatelli claro es el de el de ana es el de maría sí 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 lo están pasando ahora estamos viendo imágenes mientras tanto el teatro por la identidad sí lo estoy viendo lo estoy viendo y para todos aquello ya aquí manijeando la verdad contentos motivados emocionados emocionados por supuesto después de esta charla y atentos atentos a teatro por x x por la identidad cristina nos has dejado con mucho que pensar y bueno no hay palabras para agradecer tu laburo y también por supuesto quiero aproximar esto a mi compañera julie que que me yo conocí un poquito de esto pero pero gracias a la nota que ella que ella propuso con vos así que le paso la la pelota a ella uno uno puede conocer y la verdad que son notas que suman muchísimo y que nos dejan la cabeza a mil y el corazón abierto así que que más gracias no el rol de la difusión de todo esto es fundamental también o sea es formar parte se forma podés formar parte desde distintos lugares o sea nosotros la verdad que hay mucha gente que colabora que sin esos colaboradores sería imposible también llevar adelante la tarea la difusión todo eso es fundamental o sea es una una cosa colectiva no no realmente que cuando cuando nos juntamos eso es muy poderoso no y la gente de las artes escénicas tenemos esa esa característica que siempre nos juntamos por las buenas causas eh sí creo que siempre siempre estamos ahí en la vanguardia de las buenas causas y eso está bueno por eso somos esenciales aunque no tengamos las UB de esenciales exactamente somos esenciales claro que sí claro que sí gracias muchas gracias Cristina gracias a vos y gracias a todos Teatro por la Identidad Abuelas por ser parte esencial de la identidad de este país gracias gracias chicos muchas gracias por este espacio hasta pronto gracias a ti Cristina una charla que nos abre el corazón hasta prontito Cristina Friedman una de las organizadoras miembro fundacional de Teatro por la Identidad este espacio artístico que junto a las abuelas reivindica la memoria y la lucha por la identidad chiques emocionales el estrés una nota muy movilizadora insisto Juli todas las notas de Juli son que acerca que aproxima son excepcionales pero esta uno también cae a veces uno está a mí la elaboración en todo y qué importantes son estas voces qué importante es ay sí qué lindo la verdad que sí muy necesario escuchar y tomarse el tiempo para escuchar y saber porque aparte estamos reacostumbrados a Teatro por la Identidad viste como es parte de nuestra vida y tomarnos un ratito para recordar cómo nació y cómo fue todo este tiempo y pensar que detrás de eso que ya tomamos como parte de nuestra vida cultural habitual hay un montón de gente que lo construyó y lo sostiene con muchísimo trabajo y esfuerzo es hermoso hermoso de saber y pensar en las abuelas como dijo Cristina bueno siempre es bueno justo hace un rato hablábamos nosotros de las abuelas las abuelas son todo las abuelas nuestras las abuelas de Plaza de Mayo son todos las abuelas teatro por la identidad teatro por la identidad mi banquina mi banquina de la identidad son los alfajorcitos de maicena pero estás ahí bastante adentro de la hoja de ruta porque está está se siente se siente hoy es teatro más o menos se viene vamos a seguir hablando de de cosas que nos comprometen tremendamente porque se viene hemos sido engañades se viene más Demencia Temporal vamos a ir con un con una canción que tiene que ver con esto justamente porque es 1915 la banda el enemigo una canción que le dedican este tremendo grupo a las abuelas y más desde Plaza de Mayo ya regresamos